a cualquier otra persona o puede contagiar a cualquier otra persona dentro de esa familia. Entonces hay que estar muy pendientes también de este tema y por eso insisto, bueno, el llamado a todos para estar pendientes si de algún momento u otro inician con fiebre, con ronchas, bueno, acudir a la Unidad de Salud para que puedan tener un diagnóstico certero. La que sigue, la andación, el periodo de incubación varía de 5 a 21 días, por eso el seguimiento durante los 21 días a la persona que sale confirmada y a sus contactos y bueno, ya dijimos, después del inicio de la fiebre, de 1 a 3 días inician estas ronchas, aunque también se han confirmado casos en los que la persona no presentó fiebre, entonces no está condicionado la sospecha o el diagnóstico a la presencia o no de fiebre, aunque normalmente es el principal síntoma. Ya dijimos, el exantema inicia principalmente de la cara y se extiende al resto del cuerpo, es una enfermedad que las ronchas también pueden llegar a presentarse en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, esto es algo característico que difícilmente vemos con otras enfermedades exantemáticas y bueno, pues también el tema de la transmisión sexual, donde las lesiones pueden aparecer en la mucosa de las zonas genitales. El diagnóstico pues es a través de una prueba de PSR, haciendo un frotis de las lesiones, de las apoyas, con un cotonete que todos los conocemos ya como el de la prueba de COVID, un cotonete más largo, se hace un raspado, se tallan las ampollitas o se pueden desprender las costras dependiendo en qué etapa encontremos las lesiones para introducir en este tubo especial que nos proporciona el laboratorio estatal, hacer todo el embalaje de la muestra con todas las medidas de bioseguridad para entregar en la jurisdicción sanitaria correspondiente, la jurisdicción al laboratorio estatal, laboratorio estatal al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico INBRE. Muy importante, en estos momentos en todo el país no hay otro laboratorio que haga el diagnóstico que no sea el INBRE. El día de ayer incluso la Dirección General de Epidemiología nos exhortaba a que si en alguna entidad se identificaba que algún laboratorio privado oferta la prueba para el diagnóstico de viruela, pues se haga el anuncio a través de la Dirección General de Prefección contra riesgos sanitarios, puesto que no hay forma de que en estos momentos la prueba la tenga liberada otro laboratorio. Ya dijimos, el tratamiento será sintomático y están en investigación algunos antivirales, como en este caso el PECO Viranga, que no está todavía aprobado ni está siendo distribuido, está en fase de investigación, de momento sigue siendo un protocolo y bueno, se maneja de acuerdo a las manifestaciones. No tiene fiebre, pues se maneja la fiebre, la urticaria o la comezón, pues algunos antihistamínicos son los antihistamínicos para mitigar la comezón, etc. La vía de diseminación principal de este brote multinacional, la transmisión sexual, pues se han dado estos casos, el 90% de hombres que tienen sexo con hombres, que además tienen VIH y que esto complica mucho, ¿no? Sus niveles de cargas virales altos, un sistema inmunológico debilitado y bueno, esto de alguna manera, pues ha tenido relación con estas defunciones. En una persona sana sin comorbilidades, pues no hay mayor problema, ¿no? Es una enfermedad que se autolimita al durador de una o dos semanas y no hay mayor complicación, sin embargo, bueno, sí puede haber complicaciones, principalmente en neumonía, neuroinfecciones, que sí pueden desencadenar en la muerte del paciente, pero principalmente en personas pues con estas comorbilidades. Ya habíamos comentado, no es una enfermedad exclusiva de este grupo de personas, sin embargo, en este brote que estamos viviendo, sí se ha relacionado a estas personas y principalmente la vía de transmisión ha sido la sexual y bueno, pues aquí nos preocupa esto y hemos buscado también la forma de acercarnos a diferentes organizaciones que de alguna manera, pues tienen identificadas a las personas que viven con VIH o que tienen estas prácticas de riesgo con la única intención de mantenerlos informados y de comentarles que ante cualquier situación, pues acudan a la unidad de salud, a los capacites y es donde les genera mayor confianza que de dos personas, de las cuales se confirmaron 386, todavía en ese momento había 172 pendientes de resultado y aquí en nuestro país de funciones cuya causa directa sea la viruela no se han registrado y hay ya 24 entidades federativas que han confirmado al menos un caso de viruela címica. En la siguiente, por favor, aquí está la tabla con los estados, ya les comenté cuál es la situación de los dos casos para el estado de Guanajuato, desde luego el confirmar un caso, pues de alguna manera despierta la atención de toda la comunidad, inclusive del sector médico y entonces algo que a lo mejor tuvieron que si es una alergia, es el calor, algún medicamento, algún alimento que debió haber consumido, pues hoy antes de relacionarlo a eso dicen, pues no voy a hacer viruela y mejor le avisamos al pecho de salud para que te revisen y si es necesario, pues te tomen las muestras necesarias y bueno, esto de momento genera que haya una mayor notificación de casos sospechosos, pero pues eso es lo que buscamos, que sepamos dónde están los casos sospechosos para poderlos confirmar o descartar. En la siguiente, por favor, la distribución favorita. Gracias.